¿Qué onda chicos? Ya estamos de vuelta con un nuevo video en el canal donde después de una larga espera por fin les he conseguido el tutorial que me han estado pidiendo sobre cómo subir fotografías o imágenes en alta resolución a sus estados de WhatsApp. Hoy por fin tenemos el método 100% funcional. Y como siempre ya saben que si este visual les ha gustado lo pueden encontrar completamente gratis en el primer comentario al igual que la aplicación que utilizaremos a continuación. Ahora si comenzamos con este tutorial te mostraré la imagen que pienso subir a mi estado es esta de Buzz Lightyear donde vamos a acercarla para que observes cómo la imagen está en buena calidad no está truqueada se ve bastante bien ahora vamos a dirigirnos a nuestro WhatsApp y nos vamos al apartado de los estados porque vamos a subir uno nuevo le vamos a dar al icono de subir y seleccionamos nuestra imagen que es esta que ya les había mostrado que se ve bastante bien. La vamos a acercar para que observe su buena calidad ahí estamos acercando y se ve bastante bien. Le vamos a colocar una emoji de una X porque esta foto no está modificada ni nada. La vamos a subir tal y como aparece ahora la vamos a abrir en el estado y la vamos a acercar para que observes cómo ha perdido bastante calidad aquí ya ni se ven las letras del centro vamos a probar con nuestra planta de la parte izquierda se ve borrosa el pollito de la izquierda ni se diga también se ve bastante mal ahora les voy a enseñar un truco para que puedan subir sus estados en máxima calidad. Como ya lo mencionamos al principio estamos ocupando la siguiente aplicación te recuerdo que esta está disponible en el primer comentario completamente gratis primero que nada la tenemos que configurar para ello vamos a pasar a settings luego en formato vamos a elegir el primero que dice sane y eso es absolutamente todo vamos a regresarnos y vamos a seleccionar el botón galería por aquí nos envía a nuestra galería donde podemos seleccionar nuestras imágenes en este caso es esta de voz light year así que la vamos a elegir luego la va a cargar por acá y vamos a seleccionar el siguiente botón que estoy marcando en la parte inferior una vez que lo has seleccionado vamos a elegir una resolución apta te recuerdo que elijas siempre la resolución hd o la que dice xga que son estas que estoy marcando la de hd o la de xga arriba tenemos otra de hd pero siempre hay que elegir la que tenga menor tamaño en este caso la de menor tamaño es 810 x 1080 vamos a seleccionar esta y luego vamos a pulsar el botón de guardar que aparece aquí arriba de esta forma ya queda guardada nuestra imagen ahora nos vamos a regresar a nuestro whatsapp por aquí estaba abierto vamos a agregar nuevamente un estado pero con nuestra imagen que hemos guardado que es esta que está por aquí la seleccionamos y ahora le vamos a poner una emoji de una flechita porque este estado ya viene modificado así que lo vamos a enviar y vamos a comparar por aquí tenemos el primer estado con una x que está mal está pésimo no se ve nada se distorsiona absolutamente todo ahí se ve el pollito la planta los brazos todo se ve mal ahora vamos a pasar a nuestro segundo estado con una flechita de listo vamos a acercar y quiero que observes como la letra sigue ahí se ve bastante bien vamos a ver nuestro pollito y nuestra planta se ven completamente bien no hay ningún error por aquí así que de esta forma es como podemos subir nuestros estados a whatsapp sin perder calidad recuerda que dentro de esta aplicación puedes seleccionar desde el formato hd hasta el formato x ga tiene más formatos pero no te recomiendo que los elijas ya que con la mayoría hace el mismo problema y no sube nuestras fotos completamente feas esto sería todo chicos llegamos a la parte final si el vídeo te ha funcionado házmelo saber dejando tu like si tienes dudas quejas o sugerencias déjame tus comentarios para poder ayudarte te recuerdo que mi nombre es iván y te espero para el siguiente vídeo nos vemos androides hasta la próxima